Muy buenos días, comienza aquí un nuevo foro de El Correo Gallego, con motivo del Día Mundial de Farmacéutico, pues se celebra este 25 de septiembre. Hoy vamos a hablar de cómo la profesión farmacéutica fortalece los sistemas sanitarios y cómo ayuda a dar respuesta a grandes desafíos sanitarios actuales como la escasez de profesionales, los problemas de suministro de medicamentos, los riesgos de salud pública, el enriquecimiento de la población o la epidemia de problemas de salud. Nos acompañan hoy en el Hotel Monumento San Francisco, Silviar de Boredo, subdirectora será de farmacia de la Consejería de Sanidad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Carolina González Criado, farmacéutica de atención primaria, secretaria de la Sociedad Española de Farmacia de Atención Primaria. Buenos días Carolina. Buenas días. Gracias. Recibimos también a Ramón Saez, farmacéutico comunitario, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Acoruña. Buenos días Ramón. Hola, buenos días. Bienvenido. Y Alshu Fernández, farmacéutico de hospital, trabaja en la Unidad de Investigación e Innovación del Servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Santiago Ibarbanza. Muy buenos días, Anshu. Buenos días. Bienvenido. Bueno, pues con muchos asuntos de los que hablaba de la profesión farmacéutica, yo creo que muy valorada y que tiene también muchas listas muy interesantes, pero tenemos temas muy determinados de los que queremos hablar. Vamos a empezar por uno básico en Galicia, la gestión asistencial de la cronicidad. Vivimos en una comunidad que tiene una población especialmente envejecida, la esperanza de vida ha aumentado muchísimo y eso es un bueno, pero tenemos muchas personas con patologías cronificadas, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria y es importantísimo acertar y gestionar adecuadamente esos tratamientos que deben recibir estas personas, que son una parte muy importante, un volumen muy importante de nuestra población. La pregunta que les hago es cómo colabora, cómo ayuda en el farmacéutico al Servicio Galego de Saúde para afrontar este reto tan importante. Vamos a comenzar por la subdirectora general de Farmacia. Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que el cambio de nuestros pacientes, del perfil de nuestros pacientes, pacientes cada vez más con enfermedades crónicas, más con morbilidad, pero también pacientes más informados sobre su salud, pues hace que la atención sanitaria tenga que evolucionar y por eso, por supuesto, también la atención farmacéutica. Además, al mismo tiempo, estos pacientes reciben cada vez más medicamentos, medicamentos más complejos, tanto para nosotros los farmacéuticos como para ellos mismos para manejar estos medicamentos. Con lo cual, es importante que todos estemos al tanto de esta situación. En este escenario, pues es importante conseguir que todos los procesos farmacéuticos estén integrados en la actividad asistencial. ¿Y qué significa esto? Pues que nuestros procesos de atención farmacéutica tienen que estar centrados en el paciente, en atender al paciente, pero también debemos estar integrados en los equipos multidisciplinares de atención a la salud. Y, por supuesto, garantizar que los pacientes están implicados en su proceso, en su propio problema de proceso de salud. El principal elemento para que los farmacéuticos podamos realmente atender a estos pacientes es que trabajemos, además, de forma coordinada entre nosotros. Tenemos farmacéuticos en las subcinas de farmacia, de atención comunitaria, tenemos farmacéuticos en atención primaria, tenemos farmacéuticos en atención hospitalaria. Y para esto es fundamental que trabajemos de forma coordinada y alineados con los objetivos del sistema sanitario, gallego en este caso. Entonces, esto nos va a facilitar una continuidad en la actividad asistencial y acompañar al paciente crónico en sus distintos niveles asistenciales por los que pasen a lo largo de su situación. Desde la consellería, pues, siempre se han puesto en marcha programas de seguimiento farmacoterapéutico individualizado de este paciente crónico. Programas que lo que hacen es que se ocupan de conseguir que sus medicamentos sean eficaces, seguros, lo que llamamos nosotros programas de seguimiento farmacoterapéutico. Pero es verdad que también estamos intentando cambiar y adaptar los circuitos asistenciales a las necesidades de estos pacientes, como por ejemplo, pues, poniendo en marcha programas de acercamiento de medicamentos a los pacientes que tienen dificultades de acceder al sistema. Es lo que llamamos los programas de entrega informada de medicamentos, en la que se facilita el acceso a los pacientes a aquellos medicamentos que tienen que acceder a través del hospital, es decir, que tienen que desplazarse a los servicios de farmacéutico hospitalario, facilitándole la llegada a su domicilio, enviándoselos directamente o también a través de colaboración de las oficinas de farmacia. Al mismo tiempo, en las oficinas de farmacia también existe lo que se va a desarrollar, lo que se llama la atención domiciliaria, con lo cual ellos podrán acercar a determinados tipos de pacientes. El sistema no podrá abarcar a todos, pero determinados perfiles de pacientes con dificultades, con un importante grado de dependencia, pues eso, acercar los medicamentos a sus domicilios para que puedan tener una continuidad asistencial, que es lo que el farmacéutico debe aportar al sistema sanitario a mayores de todo lo que está aportando y a mayores del seguimiento farmacoterapéutico que hace que el paciente mejore en su salud, pues garantizando la adherencia terapéutica, la efectividad o asesorando en problemas de seguridad de medicamentos. No está mal para empezar, salen muchos programas que no llevan tanto tiempo en activo, pero que han cambiado muchísimo la vida de estos pacientes crónicos, que son muchos y de muchas edades. Carolina, no hablamos solo de mayores, fundamentalmente sí, pero no son. Como farmacéutica de atención primaria, al hilo de este asunto, ¿qué le gustaría aportar? Mira, lo primero que me gustaría comentar es que desde los inicios, la figura del farmacéutico de atención primaria gallego, que recientemente cumplió 25 años, se contempló como un farmacéutico asistencial, un poco a diferencia de otras comunidades autónomas. Y en esa dimensión asistencial del farmacéutico, lo que se hizo es integrarlo, como bien dijo la subdirectora, en el centro de salud. Está físicamente allí y trabaja colaborativamente con el resto de los profesionales que están en un equipo de atención primaria. Trabaja con el médico, trabaja con la enfermería, trabaja con la trabajadora social, con el odontólogo, bueno, y con el resto de profesionales, no quiero dejar de enumerar a ninguno. Eso es importante porque de esa labor complementaria, el fin de este farmacéutico es que la farmacoterapia que recibe a ese paciente sea segura, eficiente, de calidad, pero que también consiga el mejor resultado de salud para ese paciente de acuerdo a su situación particular. O sea, hay que mirar a cada paciente de manera particular, porque a lo mejor lo que es idóneo para un paciente uno no es para otro. Y además tiene una labor muy importante en lo que es la continuidad asistencial, la continuidad de cuidados o el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro paciente hoy en día está constantemente moviéndose en el centro de salud, hospital, porque ya puede estar ingresado, ha venido a una consulta externa de un especialista, un hospital de día, o incluso una residencia sociosanitaria. Constantemente está siendo atendido por distintos profesionales en esos ámbitos, pero el farmacéutico de atención primaria es un poco la figura de enlace en esa farmacoterapia para que sea coordinada en todos los niveles, e incluso coordinándose también con la oficina de farmacia, con cualquier problema que pueda resultar necesario aclarar con el farmacéutico que está en la farmacia comunitaria. Y además es un profesional sanitario que es como el responsable asesor de medicamentos, con lo cual da información sobre medicamentos, no solo a los profesionales sanitarios, sino a cualquier paciente que quiera acercarse a nuestro ámbito para responder cualquier duda de su medicamento. Una vez que ya hemos centrado un poco lo que es la dimensión de la categoría profesional de farmacéutica de atención primaria gallego, pues nos pasamos ya un poco al tema cronicidad. Es verdad que la realidad demográfica a nivel mundial, no solo a nivel de España, es que la población está envejeciendo, hemos aumentado su esperanza de vida, pero esto colateralmente lleva asociado que sí, vivimos más años, pero el paciente en ese caminar por la vida va a tener más patologías crónicas, es lo que llamamos comorbididad. Hay una asociación de distintas patologías en ese paciente, que además muchas veces siempre está asentado a paciente de edad avanzada. Al tener más patologías, ese paciente va a tener prescritos más medicamentos, con lo cual el riesgo de que se dé un potencial problema de seguridad con sus medicamentos o los problemas relacionados con los medicamentos va aumentando progresivamente. De esto somos conscientes todos los países, incluso la Organización Mundial de la Salud y los sistemas sanitarios estamos girando en nuestra manera de actuar a centrarnos más en una política de seguridad del paciente. Si ya nos centramos en prácticas seguras en cuanto al medicamento, siempre hay tres pilares básicos que tenemos que desarrollar. Uno, la remisión de la medicación. Otro, la remisión de la medicación y la conciliación en cualquier transición asistencial. Hospital, centro de salud, residencia, ámbito domiciliario, etcétera, y luego pacientes que puedan tener prescritos una serie de medicamentos que siempre tenemos etiquetados como los más susceptibles de generar potenciales problemas de seguridad. Ahí es donde actuamos específicamente mucho los farmacéuticos de atención primaria con los programas que ha diseñado el Servicio Válido de Salud, liderado por la Subdirección General de Farmacia, en cuanto a la atención a ese tipo de paquets. Tenemos el programa de prácticas seguras con medicamentos de uso crónico, que está centrado en la revisión de la farmacoterapia de esos pacientes, en el programa de conciliación de la medicación y las transiciones asistenciales, y también tenemos un programa específico de mejora de la adherencia mediante la elaboración de los sistemas personalizados de deosificación, denominados regularmente pastilleros para que nos entretáis, SPDs, que eso lo hacemos colaborativamente y trabajamos codo con codo con la oficina de farmacia. Y qué importantes son las oficinas de farmacia, acudimos a ellos a veces, así son como psicólogos, consejeros, cuidadores, un poco de todo. Realmente el farmacéutico nos saca de muchos apuros en el que tiene su oficina de farmacia y recibe también ese trato, tiene ese trato directo con la gente. Algo de lo que hablamos, Raón. Bueno, nos gusta decir muchas veces que la oficina de farmacia es el profesional sanitario más cercano al paciente y muchas veces pensamos en esa cercanía como algo geográfico, pero muchas veces va más allá de eso, sino que es algo personal. Son nuestros pacientes, los vemos en el caso de los polimedicados, suelen acudir ya no una vez por semana, sino muchas veces dos o tres veces por semana a recoger su medicación, con lo cual es un sitio creo que privilegiado para poder llevar a cabo este seguimiento. Por otro lado, pues también no sólo a veces es el primer punto del sistema, sino que a veces es el último, es decir, es cuando se hace nuestro trabajo principal y básico, que es la dispensación, y digamos se le dan las últimas instrucciones que suele ser un poco corroborar, digamos cerrar la parte que ha hecho el sistema sanitario hasta el momento. Bueno, nosotros en el abordaje de todos estos problemas de cronicidad, pues estamos actualmente desplegando lo que son los servicios asistenciales que acabáis de comentar, pues entre ellos el de los sistemas personalizados de desuificación, en el cual colaboramos con la consellería tanto como con atención primaria y que van destinados a mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento, mejorar los resultados en salud y sobre todo ayudar a esos pacientes mayores que carecen de red de apoyo, que tienen dificultades con la toma de su medicación para evitar, bueno, pues que errores y conseguir unos buenos resultados. Al mismo tiempo, pues también estamos a disposición de todo el sistema de salud para acercar lo que son los medicamentos a todos los crónicos, enfermos mayores, etcétera, y esto tiene especial importancia en el rural. Y hablamos desde, bueno, desde lo que son los medicamentos extranjeros que hay que recoger desde las direcciones provinciales de sanidad hasta acercar los medicamentos hospitalarios al rural mediante la dispensación colaborativa, en las cuales el farmacéutico hospitalario hace una dispensación y el farmacéutico comunitario colabora en la entrega y cuando es necesario en el seguimiento de estos pacientes y también en la entrega, en la entrega informada a domicilio y la atención farmacéutica domiciliaria para aquellos pacientes que pues que están aislados, que viven careciendo de totalmente todo tipo de red de apoyo y que necesitan que no puedan acudir a la farmacia y necesitan que sea el farmacéutico el que acude a sus casas. Pues para esos casos concretos también estamos trabajando en el desarrollo de una normativa para hacerlo con total seguridad y por nuestra parte, bueno, siempre a disposición del paciente, especialmente del paciente vulnerable, que al final es lo principal que estamos comentando. Bueno, un trabajo arduo que a veces no se ve, porque no se sabe, ¿no? Todo ese seguimiento que se hace es como más invisible, pero que es indispensable, ¿no? Y hoy en día, pues, mucho más porque la exigencia y el cuidado del paciente, pues, es mayor, ¿no? Y en ese engranaje no puede faltar el farmacéutico de hospital, ¿no? Que es también una figura indispensable para que todo se haga bien y veo que hay efectivamente coordinación que existe, ¿no? Sí, hay que buscar las herramientas, la relación entre niveis para que esto se sea posible. Como citabas previamente, pues, vivimos unha etapa de envejecimiento activo e saudable. Esto leva a que as persoas se subilen con 65 e vivan ata os 95. Esto leva, obviamente, a cada vez máis a pluripatología e a polifarmacia asociada, si se cada vez mayor, o número de pacientes, pues, cada vez mayor. Eu trabalho en área de Santiago, en Postela, no servicio de farmacia. Habarca unha población en torno a 500.000 habitantes. Tratamos principalmente os pacientes ingresados entre patología aguda e hospitalaria e hospital de esqueletricos crónicos. Son casi unhas 1.600 camas que se atenden. 1.600 camas. Esta pluripatología que é cada vez máis complexa, o tempo que se regiré cada vez mayor. E, obviamente, pues, temos que buscar a maneira de darse a esto. Estes pacientes que nos van para casa quedan nas mãos da oficina de farmacia e uns farmacia primaria, pero tamén se siguen nas consultas externas de farmacia hospitalaria. Anualmente, farmacia hospitalaria fai casi 45.000 visitas deste tipo de pacientes. E, para todo isto, pues, tamén fan falta ferramentas, non? Ferramentas, como citaban previamente, unha dispensación colaborativa, unha dispensación domiciliaria. E, para isto, temos que tener en conta a salud digital, como integramos todo isto para poder facer un adecuado seguimento destos pacientes. Para isto, penso que hai que poner un pouco en valor a nosa ferramenta en Galicia que é o Janus. A historia clínica electrónica é a que nos fai comunicar adecuadamente entre os diferentes niveis de farmacia. E, bueno, dentro aquí tamén un chamamento, non? Para que as oficinas de farmacia podan chegar a ter unha adecuada acceso ao mesmo. Moitas veces, para hacer unha adecuada atención farmacia, ter ese acceso a historia do paciente, sería tamén imprescindible. Penso, eu estou equivocado, pero é o único nivel que actualmente está por levar a cabo. E penso que este sería unha das ferramentas indispensables para esta comunicación interniveis. E, agora, esta outra, podemos decir que é a prima irmã do Janus e o TELEA, o sistema de teleasistencia. Actualmente, no campo da medicina, pois, xa máis de oito mil pacientes están seguidos. Nos participamos na implementación da telefarmacia, concretamente no campo da oncología. Pero faltan recursos, unha estratificación adecuada dos pacientes, para saber a que pacientes se poden beneficiar desta ferramenta máis. O problema do envellecemento tamén vai asociada a que non todos os pacientes van a facer un uso adecuado, non poden facer un uso adecuado dos recursos de saúde digital. Por tanto, nese campo tamén temos que traballar a farmacia hospitalaria. O tema da saúde digital, non? Que nos leva. Dende a clonicidade pasamos a orde lógica, non? Está todo moi relacionado con esas ferramentas que eran desconhecidas hai uns anos, pero que, realmente, é revolucionario, non? Que o paciente pode acceder a súa historia, non? E que este disponible, pois, falta, non, que chegue o que decíamos. Non sei se é moi difícil que chegue a ser posible que as hostilinas de farmacia puedan acceder directamente ou non a esas historias. Pois, quizáis, bueno, non sei, eu non sei como ten que respostar a eso. Pero sería interesante. Pero sería moi interesante porque, bueno, moitas veces temos o problema de que para determinados procesos nos atopamos que non podemos, hai partes que nos perdemos do paciente, a nosa fonte e o que o paciente nos transmite que moitas veces non é, o que o médico, o farmacéutico, o hospitalario de primaria, de traslada. Claro, porque a saúde digital, hai, do que falabas, Anxo, temos avanzado moitísimo, é indispensável para esa xente que vive en zonas tamén rurais, en zonas anonxadas, non? Ese é o público mayoritario, entendo, non? É, sí. Para ter un sistema con unha equidade adecuada, pois, Galicia ten unha dispersión xeográfica enorme. É que a xente de Burela poda acceder moitas veces ao seu centro de referencia ou a un cesur ou a un centro especializados, pois non é o mesmo que unha persoa que vive a 20 kilómetros se se poda chegar, as dependencias cada vez son maiores, e, portanto, pois, é un sistema que axuda a esa equidade ante moitas veces falta de recursos que non chegan a todas as persoas. É unha ferramenta que se ten que implementar de maneira plena nos servizos de farmacia e para ele se está traballando. Entendo que é unha das prioridades, non? Das dirección xeral de farmacia, da consellera de sanidade no seu conjunto, non? É, sí. Está claro que a saúde digital vem a ajudar a resolver este problema do envejecimiento de nosa población e poder facer unha gestión poblacional da saúde, non? É o contraste do que falamos de que nosos pacientes crónicos necesitan un seguimiento individualizado, pero ao mesmo tempo temos que facer unha gestión poblacional. Isto significa que, a través de herramientas de saúde digital, nosos pacientes poden estar monitorizados, pero todas esas señales, ese seguimiento, vamos a tener que echar mano de la salud digital, concretamente, todos estamos empezando a hablar de la inteligencia artificial para manejar de forma masiva el dato, non? É a dizer, a información de la salud de la población. Estas herramientas, por supuesto, tamén nos van a servir para coordinarnos. Lo introduzco Anxo, a historia clínica, é unha, en Galicia, unha historia clínica única, atención primaria, atención hospitalaria, en la que todos os agentes de saúde poden tener acceso. As farmacias tínen acceso ao módulo de prescripción electrónica, porque, por suposto, tínen que saber que tínen que dispensar, non? Aí, en estes momentos, a información que tínen, pois é iso, a información da hoja de medicación activa ao paciente, que é aquelas prescripciones que tínen recetas para dispensar, a sú historia ao farmacoterapéutico, pero sí é verdad que se necesita que, a través de la historia clínica, tamén as oficinas de farmacia se podan comunicar de forma fluida con todos os profesionales sanitarios. En cuanto a esta herramienta, esta herramienta de seguimiento, de lo que le llamamos telemedicina, en nuestro caso, telefarmacia, pois é unha herramienta que tínen muchísimo, muchísimo potencial para hacer el seguimiento, para acompañar a estos programas de entrega informada de medicamentos, en los que, aunque el medicamento viaje ao domicilio do paciente, tínen que garantizarse a atención farmacéutica igualmente. Entón, esta herramienta nos permite comunicarnos con o paciente, aunque o paciente non vaya ao hospital. Que pasa que, como dijo Ancho, a lo mejor non todos os pacientes son susceptibles de manejar esta tecnología, ou non tínen un cuidador adecuado. Para iso, hace falta unha formación a nuestra población. Pero tamén tenemos que darnos cuenta que el seguimiento telemático de los pacientes tamén implica, sobre os profesionales sanitarios, asumir unha responsabilidade e unhas obligaciónes, non? Puesto isto que significa que tenemos que estar disponibles. O paciente pode ganar conexión, pode ganar accesibilidad con os profesionales sanitarios, pero nos profesionales sanitarios tamén tenemos que estar disponibles para ellos. Tenemos que tener, además, unha garantía de unha identificación inequívoca de la persona con la que te estás conectando. Tiene que haber unos registros normalizados en la actividad. La actividad tiene que constar en la historia clínica para que esa consulta sea lo más parecido a una consulta presencial. Tiene que haber unos sistemas de comunicación seguros. Y, por supuesto, tenemos que hacer una evaluación continua de que si esa atención farmacéutica telemática está consiguiendo los mismos resultados que si el paciente estuviera de forma presencial. Y, por supuesto, esto significa buscar un tiempo para realizar todo esto y unha reevaluación interna para dejar de hacer cosas que tengan menos valor. Entonces, esto un poco lo que significa es que, es verdad, los profesionales sanitarios tenemos que igualmente formarnos en comunicación telemática, tenemos que garantizar esa atención al paciente y nosotros como administración, la administración tiene que dar todas estas garantías. Una comunicación segura, una integración con los sistemas de trabajo habituales de los profesionales para que no tenga que estar cambiando de registros cada dos por tres. Entonces, si es verdad, la administración está trabajando en todo esto, garantizar una comunicación segura, ágil y efectiva con otros pacientes. También es un reto, ¿no? También tiene que estar al día en todos estos procesos y estos sistemas. Sí, es decir, nosotros hasta el momento actual estamos muy digitalizados en lo que es la parte de dispensación. Bueno, prácticamente todas las dispensaciones que hacemos, el 99, algo por ciento, no sé exactamente el número, son electrónicas, las relaciones con toda la administración son electrónicas y, pues por ejemplo, cada vez que dispensamos un medicamento se comprueba con un portal europeo si ese medicamento es un medicamento falsificado o no, con cada medicamento que se dispensa en cuestión de segundos. Es decir, la digitalización de las farmacias es muy alta. Sí que es cierto que para todos los procesos que se están haciendo, porque estamos comentando como la entrega informada, la asistencia domiciliaria, etc., resultaría interesante poder tener acceso en parte a lo que es historia clínica para un poco verificar ciertas cosas y al mismo tiempo poder comunicar a otros profesionales que alguna incidencia o colaborar en una dispensación colaborativa, a veces con algo tan sencillo como pesar a un paciente y poder facilitar esos datos a los farmacéuticos con los que colaboramos para colaborar de manera activa y no tener que utilizar una herramienta que a veces es un poco invasiva como es el teléfono, que es lo que estamos utilizando actualmente. Entonces, resultaría interesante poder trabajar técnicamente a través de Janus o por un servicio de mensajería de alguna manera podernos comunicar con el resto de profesionales implicados. Bueno, muchos retos a los que intentar dar respuesta, ¿no? Y en eso se está, Carolina. Pues sí, yo quedo bastantes años trabajando en el servicio de los Aure. Me doy cuenta que Galicia un poco se adelantó a toda esta transformación digital y fue instaurando y construyendo toda la infraestructura tecnológica necesaria para construir esta transformación digital. El gran hito, como han comentado todos en esta semana, es que nos ha contado en la última meses, la historia clínica electrónica es la misma única. ¿Qué quiere decir? Esto no ocurre en otras comunidades. No ocurre en otras comunidades. O sea, aquí cualquier profesional que haya asistido a un paciente como Senda, cuando él tiene historia clínica, puede ver todo eso su paciente. Lo que le ha pasado en el centro de salud, que profesionales le han atendido, qué comentarios o qué problemas de salud le están generados ahí. También puede ver si ha estado en el hospital, qué meses informe de alta, en la última consulta externa de hospital, si ha pasado por farmacia hospitalaria, qué medicamentos le dispensan en farmacia hospitalaria, además de los medicamentos que se dispensan en la farmacia comunitaria, a través de la receta. O sea, lo ve todo. ¿Qué analíticas tiene este paciente? ¿Qué próximas consultas va a tener, tanto en primaria como en el hospital, etc.? Y eso son herramientas de ayuda que le van a poder causar y dar el mejor consejo sobre la farmacia hospitalaria. Pero todo esto no solo es importante para eso, sino que esta historia clínica electrónica ha pronunciado distintas maneras de consulta. O sea, porque ya no solo estamos en la consulta resección, también la consulta telefónica, que tanto se nos ha utilizado en la época COVID, pero ya ni había antes. Incluso lo que llamamos los profesionales, la consulta no presencial, que es una consulta programada, que nos autogestionamos para revisar algo de un paciente, porque algo mejor está teniendo una prueba diagnóstica, teniendo una analítica, teniendo una consulta en el hospital y queremos saber qué información a mayores nos va a aportar ese nuevo hito por si es adecuado como la farmacoterapia. Y además esto nos ha permitido vías de comunicación con otros profesionales, porque se ha instaurado la e-consulta, la consulta telemática con otros profesionales, con otros profesionales de nuestro ámbito, porque yo puedo hacer una e-interconsulta con algún médico de mi centro de salud o el centro de salud que también tengo asignado para revisar con la finalmente. Y además con otros profesionales de atención hospitalaria, tenemos una consulta con la gente del hospital o con profesionales que están pasando consulta en el hospital el mediólogo, el traumatólogo, el internista, etc. Y podemos tener una consulta sobre ese paciente telemático que me va a responder y que además va a quedar con información detallada en su historia clínica. Además de la historia clínica, otro de los grandes hitos es, yo creo que, el aplicativo Segras, que no hemos hablado de eso, pero realmente el aplicativo Segras da muy buena accesibilidad al paciente a pedir consulta con su médico o con su enfermera en el centro de salud, a recordarles esas citas que tienen en el hospital, que a veces, pues no era difícil que una carta se extraviara de una próxima consulta. ¿Qué ocurría? Pues no te olvidabas. Ese aplicativo Segras te da todas las informaciones. Y además tiene un apartado que se llama ESAUDE, que a veces es el gran desconocido, pero dentro de ESAUDE, ese paciente va a tener disponible su información de esa hoja de medicación nativa que lo he hecho. Todos los medicamentos que por receta recoge la cirina y el farmacium, con sus contras fosológicas. Por si, después se le ha olvidado algo. Pues ahí lo puede consultar. Incluso puede consultar el calendario de las futuras dispensaciones. Porque, ¿cuántas veces dice? Tendría disponible la receta de el hombre corazón y tiene que ir a preguntarlo a las farmacias, pues a mí en esa modelo no hace falta acercarse, no es que no queramos que vaya a las farmacias, pero ¿qué es? Tiene la información ahí disponible. Es una plataforma que también está disponible para el paciente, la última analítica que se ha realizado, una prueba radiológica, tiene cantidad de información que además puede ayudar al momento del autocuidado de ese paciente, que también es muy importante en la comunidad, que formemos ese paciente para que sepa realizar ese autocuidado y esos ajustes en algún momento necesario dentro de las medidas de lo posible. Por eso es que son cosas que vienen de la mano de esa salud digital. Y en las que Galicia, por lo que veo, por lo que dicen, está a la vanguardia. Está a la vanguardia. Es verdad que en España existen 17, empezaron inicialmente 17 sistemas de receta electrónica, que es un poco lo que más nos ha llevado a digitalizar toda esta dispensación, a integrar a los farmacéuticos. Pero sí es verdad que ahora la interoperabilidad es algo que se ha dado un paso adicional. No solo. Significa que cualquier paciente puede recoger una prescripción, un medicamento resultante de una prescripción electrónica en otra comunidad autónoma y también en distintos países de la Unión Europea. O sea que en estos momentos en España tenemos esta interoperabilidad a nivel nacional y también distintos países se están añadiendo a interoperabilidad europea. Eso es un paso de gigante, un paso de gigante impresionante en la seguridad del paciente. Y ya también, si me permite Susana, la digitalización también ha llevado a automatizar determinados procesos farmacéuticos. Lo vemos sobre todo en el ámbito de la atención hospitalaria, pero también ya lo vemos en las oficinas de farmacia. Vemos esos sistemas robotizados que ayudan a la dispensación. No sustituyen al farmacéutico, pero sí ayuda. Y esos habituales también. Verdad, en el entorno hospitalario, bueno, no son nada visibles, pero la verdad es impresionante la robotización que tienen ahora nuestros servicios de farmacia. Y que vamos dando pasos. También, próximamente queremos seguir dando pasos en esta automatización porque, aunque parezca que no, mejora la calidad de la atención farmacéutica porque evita errores de medicación. Automatizamos los procesos, procesos relacionados con la dispensación, es decir, la gestión del almacenamiento, la gestión de stocks, la gestión de caducidades, todo eso. Esto optimiza los procesos farmacéuticos, de los que ya hablamos, optimiza los procesos farmacéuticos y hace que el farmacéutico se pueda dedicar más al paciente, más una actividad asistencial. Y estos procesos están totalmente controlados mediante estos sistemas que llamamos automatizados de tareas relacionadas con la dispensación. Y Galicia, en los servicios de farmacia Galicia, tienen un nivel de robotización muy importante. Bueno, estamos hablando en definitiva de la medicina personalizada, que es el gran objetivo y en lo que se quiere y se está avanzando mucho. Ya decimos que Galicia también va un poco a la cabeza de todas las cosas que se implementan a nivel del Estado. ¿Cómo desde la farmacia Ramón facilita que esa medicina personalizada sea una herramienta que se integre en la atención a los pacientes? Y bueno, no sé si la formulación magistral sigue teniendo un papel importante. Sí, bueno, lo que es la formulación magistral o la elaboración de un medicamento individualizado, pues es una herramienta básica para una atención sanitaria integral, sobre todo en aquellos pacientes que por sus características clínicas o farmacológicas necesitan adaptarse la medicación a sus necesidades. Hablamos, por ejemplo, de cosas tan sencillas como un paciente pediátrico, necesitemos administrarle un medicamento que está pensado únicamente para adultos. Hablamos de modificar una dosis determinada de un medicamento comercializado para administrar otra dosis a un paciente. Hablamos de cambiar, por ejemplo, una vía de administración de un medicamento que está pensado para vía oral, facilitarlo por vía tópica, por ejemplo. O, bueno, pues casos como una determinada alergia a un estipiente o algo, una intolerancia, y hay que formularlo sin ese estipiente, pues se puede. Son herramientas que con la formulación magistral podemos solucionar. Al mismo tiempo, pues también ha sido muy útil, sigue siendo muy útil, cuando hay un cese de comercialización de un medicamento que está destinado a enfermedades raras o poco frecuentes, que es un medicamento, un principio activo autorizado en España, pero por lo que sea resulta poco rentable a la industria, se puede seguir facilitando el acceso de los pacientes a ese fármaco mediante la formulación magistral. Incluso es a veces una herramienta un poco infrautilizada, pero ante determinados problemas de suministro de medicamento, la formulación magistral puede ser una alternativa para, digamos, suministrar ese medicamento a los pacientes sin que se vea perjudicado, tener que cambiar de tratamiento. Actualmente, pues en Galicia, la atención, la dispensación de fórmulas magistrales está garantizada en todas las farmacias de la provincia mediante la formulación a terceros, es decir, que aunque una farmacia no elabore medicamentos, no elabore fórmulas magistrales, siempre puede solicitar a otra farmacia para que se le envíe y evitar desplazamientos al paciente. Y también en el resto de Galicia, ¿no? Sí, sí, en toda Galicia, en toda Galicia, en toda Galicia, es decir, cualquier farmacia puede solicitar a una farmacia que le elabore el medicamento individualizado y recibirlo en su farmacia para evitar desplazamientos al paciente. Y bueno, aquí ha sido de gran ayuda la incorporación de las fórmulas magistrales al catálogo de receta electrónica del Sergas, ya que, bueno, ha sido algo que ha mejorado muchísimo la seguridad y la calidad en las prescripciones, porque la verdad es que se ha notado mucho. Al mismo tiempo, también ha mejorado mucho la adherencia, ya que ha sido posible prescribir para un periodo largo de tiempo, con lo cual el paciente no necesita acudir constantemente al centro de salud a buscar su medicación. Y aparte, bueno, ha habido una buena sintonía en cuanto a la confección del catálogo y la incorporación de nuevas fórmulas magistrales que necesitan, que hay mucha demanda y necesitan ser incorporadas al catálogo y al mismo tiempo, pues, eliminar de ese catálogo las fórmulas magistrales que están en desuso, que yo creo que ha sido un trabajo que se ha resultado bastante bien y resulta bastante óptimo. Y luego, por otro lado, también comentar que este año, a finales de octubre, se celebrará aquí en Santiago el segundo congreso internacional de la sociedad española en medicamento individualizado, en la cual se tratarán, pues, todas las novedades de formulación magistral y, bueno, esperamos que sea un éxito científico y aquí estaremos en Santiago, pues, para finales del mes que viene. Bueno, pues, también es un logro importante, ¿no? Y así hay que destacarlo. En el caso de la farmacia hospitalaria, pues, también, el objetivo también es la atención personalizada, ¿no? Desde el hospital, pero también desde el objetivo, ¿no? ¿Cómo se trabaja para ello? Sí. La medicina personalizada es un objetivo global, no en la farmacia hospitalaria. Según es cierto que en la farmacia hospitalaria, como bien comentaba Ramón, no termo más amplio, ¿no? De medicina personalizada, quizás, trabajemos en dos campos ben diferenciados, en la que van a man. Por un lado, es la formulación magistral, que es un medicamento a carta, o que necesita cada paciente. Y, por otro lado, una vez que el paciente recibe un medicamento estándar, o ven una formulación magistral, este puede adaptarse, y, mirando un poquín, ¿cuál es la exposición real de ese paciente a ese fármaco? Es lo que llamamos a farmacocinética. La farmacocinética estuda las concentraciones de un medicamento, no sangre. Si Ramón toma un ibuprofeno de 600 y otro de 600, o mejor, él pasa perfectamente a dor de cabeza, y a mí no, y a lo mejor, yo sufro unas reacciones adversas, que no son normais. Lo que hacemos es estudar cómo esas concentraciones tenemos que adaptar esa posología de manera individualizada para cada uno de los pacientes. Además, esto, facémoslo, pues, como hay farmacia hospitalaria transversal, prestamos atención en el campo anti-infeccioso, en el campo oncológico, en el campo psiquiátrico. Que somos, atendemos a moitos servicios clínicos, e, por tanto, os pacientes que más a cada uno de los servicios clínicos. Si me predites, en este campo da farmacocinética, que también compasina que a farmacocinética, que ten en conta, pues, moitas alteracións genéticas que metaboliza o paciente, que, por tanto, ten relación con ese nivel plasmático, ¿no? Facemos informes conjuntos. Dentro de un plan piloto do SERGAS, do plan galego de saúde mental, no hay duda de psiquiatría. Actualmente, en Santiago, en área de Santiago, hay casi mil pacientes que reciben un antipsicótico, antipsicóticos de POT. Os antipsicóticos son, a parte de otras patologías, a base do tratamento da esquizofrenia. Elevan un tratamento que é inyectable, que, desta maneira, evita que o paciente teñe que tomar de manera oral, porque adherencias de tratamentos non son os adecuados. Actualmente, mediante estas determinacións, xa se beneficiaron dunha personalización desta dose máis de 300 pacientes na área de Santiago. E vai moi ben, vai moi ben para os pacientes. Además, é algo que ten unha repercusión moi importante para os psiquiatras, facendo diferentes enquisas, mostrando o interés por implantálo tamén a nivel asistencial. Despois, falaba Ramón da formulación magistral e preguntaba algo que me chamou a atención, non? Se que tendo papel a formulación magistral, a elaboración de medicamentos é a esencia do farmacéutico. Me parece que se elabora todo nas empresas, non? É a esencia. Pero aí na ausendía, non, hai que facerlo como que en día, non? Eu, por dar unhos números, representa, é tan importante a elaboración de medicamentos nun servicio de farmacia. Anualmente, preparanse 6.000 nutricións parenterais individualizadas a carta para cada paciente. E 45.000 formulacións que requieren esterilidade. E hasta 53.000 preparacións non estériles. Isto cada ano. Isto non é inpeado. Isto é en Santiago. É inpeado. Ademais, é que, bueno, dentro de Santiago tamén se dá un servicio centralizado de elaboración de medicamentos para máis de 6.500 pacientes que están en deshabituación de opiáceos. Para el ofanse 3.000.000 de comprimidos de metadonas o ano. É a decir, isto é algo moi importante. É que sirve ademais as 60 unidades de drogodependencia. É vital. É vital para diferentes campos. Para pediatría, para enfermedades raras. É fundamental. Despois, temos algún desenrolo que isto que está esnigre máis na parte de investigación. Se queredes comentámoslo máis adiante. Pero que se relación tanto na parte de farmacocinética como de formulación magistral que comentaremos máis adiante, se vos parece. Bueno, agora falamos de investigación que como último partado que temos para despechar este que teña que ver con a medicina personalizada, formación magistral que vemos que non vai a menos, vai a máis defeito. Carolina, o que estamos falando. O exemplo máis claro en que interviene o farmacéutico de atención primária en cuanto a medicina personalizada é a individualización do tratamento. O que quero dizer con isto? Hemos dito que o farmacéutico de atención primária trabaja colaborativamente con o equipo de atención primária e médico sobre todo para seleccionar o tratamento máis efectivo, seguro e adecuado é as características particulares deste cliente. Que quere dicir isto? Que o paciente pode tener unha edad pediátrica, unha edad anciana ou unha edad ou unha edad sin intervalo. Pode estar afectado por distintas circunstancias como pode ser o embarazo, a láctea de 100. Pode necesitar un tratamento simplemente de confort ao final de la vida. Todo isto vai a ir facendo que tengamos que individualizar o tratamento personal. Pode estar afectado por distintas patologías, con o cual vai a prescribir o médico un tratamento, pero hai que tener presente que tamén hai outras patologías covitales. Pode haver máis contraindicacións a ese medicamento, que hai que estar pendiente, tampouco pode haver interacciones. Hai que observar como están os lecanismos eliminatorios de ese medicamento, me refiro, como está funcionando ese riñón, como está funcionando ese hígado, todo iso vai a ir facendo que a terapia tenga que individualizarse á situación particular de ese paciente. Tengo que ver que medicamentos dispensamos no farmácia, que medicamentos dispensamos en el hospital. Entón, con todo ese corrupendo é con lo que hacemos o nosso individualismo. E nos queda Silvia, sobre a medicina personalizada, bueno, vemos que avanza muchísimo, e é como la gran obsesión. Sí, y en este ámbito están teniendo especial relevancia e repercusión o que llamamos las terapias avanzadas, que son aquellos medicamentos que están basados en genes, en células o en tejidos y que en muchas ocasiones son del propio paciente. Los llamados medicamentos CAR-T son medicamentos basados en células del propio paciente que modificamos genéticamente para que tengan actividad antitumoral. En estos momentos, inicialmente, están destinados a procesos oncológicos o oncohematológicos, pero sí es verdad que tendrán una gran repercusión que con la investigación se extenderán a más campos. Estas terapias avanzadas son terapias complejas, de alto impacto sanitario y que benefician a pacientes de forma individualizada. Otra vez, pacientes con alteraciones genéticas, pacientes con patologías concretas, pero son medicamentos con una gran complejidad, tanto en su custodia, en su administración, las que una vez más el farmacéutico tiene un papel muy relevante. Pero estas terapias que sabemos que tienen un alto impacto para el sistema, son terapias que en estos momentos tienen una cierta incertidumbre en su beneficio y también en lo que nos van a costar el sistema. Por eso va a ser muy importante hacer un seguimiento individualizado de estos pacientes en los resultados en salud que tiene el paciente. Entonces, para eso el farmacéutico una vez más es un colaborador imprescindible en los equipos multidisciplinares que deciden administrar o indicar estos medicamentos en los pacientes. A nivel de servicios centrales lo que se ha creado es una unidad de coordinación de medicamentos de terapia avanzada que lo llamamos COMETA para hablar entre nosotros y de lo que se trata es que es de una unidad en la que coordina los servicios de hematología por ejemplo en el caso de las CAR-TI pero también se irá extendiendo a los otros ámbitos de terapia avanzada coordina los servicios de hematología para garantizar la equidad y de acceso a estos medicamentos. Entonces, bueno, desde la subdirección de farmacia esta unidad de coordinación pues también lo que hace es garantizar que se hace un seguimiento a estos pacientes y el registro de estos resultados porque estas terapias tan complejas están acompañadas de unos acuerdos de financiación basados en resultados en salud de tal manera que el coste va a estar en función de los resultados que se obtiene en el paciente y esto va a ser muy importante que se hagan unos registros adecuados y que puedan después valorarse de forma global todos estos pacientes que han tenido estas terapias y saber de forma definitiva qué beneficios se obtienen y qué impacto suponen para el sistema sanitario. Pues nos queda un asunto crucial a la investigación importantísima, fundamental para la farmacia del futuro, ¿no, Anxon? Sí, para farmacia y sobre todo para sociedad ¿no? A sociedad que acaba posicionando a importancia que teña a investigación no campo de salud está demostrado que sin investigación no se lograrían os hitos que se tienen en autoridade. Fe 100 años a esperanza de vida era de 40 años actualmente están 80 es decir 100 años duplicamos a esperanza de vida esto sin lugar a dúbidas a investigación aplicada clínica transracional tiene un papel importantísimo no único pero importantísimo está demostrado que los hospitais que más investigan son los más eficientes y que además son los que aportan una calidad asistencial de excelencia por tanto a farmacia tense que subir a ese tren tense que subir a ese tren e xunto que a responsabilidad pues asistenciales e docentes a investigación tem que ser un pilar más do noso que facer diario a investigación sanidad pode ser ten como dúas patas a investigación clínica que evalúa como ben decía Silvia os resultados vai posicionando os medicamentos en vida real ten en conta a percepción dos pacientes que a súa medicación esto vai se integrando vai posicionando as guías clínicas por outro lado a traslacional a que toda investigación que se desenrola en un laboratorio que teña unha aplicación pues máis ou menos inmediata a pé de cama eso é fundamental en a farmacia hospitalaria quizás estamos máis catalogados que somos os encargados de analizar a evidencia analizar a evidencia para facer uns posicionamientos e unhas estrategias de utilización dos fármacos pero que temos que xerar evidencia en ese en ese punto estamos falábamos previamente da medicina personalizada e que feno a cabo é onde máis investigación se fai no campo tanto da formulación magistral como na parte de personalización adaptada con farmacia genética falo xa concretamente do campo da farmacia hospitalaria treo tres exemplos que creo que son moi relevantes dun dos últimos desenrolos que se fixou na farmacia hospitalaria galera no campo da formulación magistral les vai enfocado os vacíos terapéuticos que nombramos previamente Ramón neste caso a cistina secular unha enfermedade rara que actualmente non ten un tratamento financiado en España tienes que recurrir previamente a medicación estrangeira fixos un desenrolo que con este desenrolo pues das acceso a máis de 60 pacientes en toda España e un hidroxel que evita os cristais de cistina na córnea e que ademais evita un gasto de casi un millón de euros anuais evitando desta maneira esa tramitación estrangeira dos medicamentos recentemente acabábamos de falar un pouco da saturación das consultas falábamos que casi atendemos no hospital a 45.000 visitas anuais desenrolos tamén no campo para estender un pouco as caducidades as estabilidades dos medicamentos un desenrolo actual dun imunosupresor oftalmico que se utiliza en diferentes patologías como pode ser o trasplante corneal as queratoconscientivitis as esqueleritis ou oveitis evita anualmente tamén que os pacientes teñan que ver 500 visitas evitamos 500 visitas anuais solamente con 56 pacientes é decir que a investigación aplícase aplícase e vexe en resultados son táctiles podro ver eficiente facer investigar e cuantificar e cuantificado no campo da hospitalización a domicilio un campo en pleno crecemento evitamos que os pacientes venan ao hospital ao máximo posible se poden estarse tratando na casa o seu máximo confort con atención ademais integral por médicos enfermeiros farmacéuticas teñen que ter medicación disponible que é o principal limitante moitas veces hai infeccións que están sendo tratadas no hospital durante semanas como poden ser endocarditis ou osteomelitis que necesitan meses de ingreso unha vez que está estabilizado o paciente solamente está para recibir o seu medicamento intravenoso actualmente e non tan actualmente impulsase moito o uso que se chaman de elastómeros que medicación que leva o seu paciente para casa e atendido por enfermeiras e médicos pois infunden no seu domicilio que pasa pois que moitos medicamentos non son estables e non permiten esas infusións para que o paciente as poda recibir pois recientemente tamén fixemos a estabilidade e unhas modificacións nas concentracións para que isto se sea posible en enfermedades como endocarditis e osteomelitis que son enfermedades afortunadamente non moi prevalentes e non moita poboción se vai beneficiar de esto pero actualmente uns 15 pacientes poden recibir no seu domicilio e isto evita unhas estancias hospitalarias que rondan un gasto de casi 400.000 euros o ano solamente con 14 pacientes é decir isto ten que estar visible tamén para a sociedade para que aposte pola investigación e tamén para as institucións para que permitan que os profesionais sanitarios podan adicar un tempo a investigación actualmente o sistema ten nos saturados fortunamente hai programas que permiten intensificacións en investigación incluso a profesionalización eso é vital ten se que dar a conocer un problema unha solución a concienciación política e da sociedade Carolina pois dentro dentro da cartera de servicios do farmacéutico de atención primaria lógicamente dentro do apartado de gestión de conhecimentos está a EREST do apartado de investigación e da cartera de atención primaria pois en a participación de nos chamados estudios observacionales de medicamentos que son aquellos que se desenvolvan o medicamento está autorizado e comercializado no país pero se utiliza en os pacientes de práctica clínica real o paciente que le consulta con a posología recomendada ficha técnica etc pois aí tiene unha participación que activa o farmacéutico de aceté primaria e además al utilizarlos en as condiciones de práctica do hogar real do día a día tamén é onde se evalúa tamén ese resultado do salón además tamén participan activamente nos comités de investigación clínica evaluando os futuros proyectos de investigación Ramón e nas oficinas de farmacia tamén se investiga pois sí tamén se investiga sí que é certo que a maior parte de la investigación que se hace en oficina de farmacia son en actos post dispensación vale en las cuales se evalúan la eficácia de la intervención del farmacéutico humanitario en temas como la adherencia o el seguimiento farmacoterapéutico por ejemplo hace unos años desde el colegio de farmacéuticos de Colombia se participó en una campaña que se llamaba Derecia Med en la cual se evaluaba el impacto del farmacéutico en resultados de salud del paciente entonces una de las conclusiones de ese estudio pues fue que no solo impacta en la salud del paciente sino que también impacta en el sistema sanitario puesto que había una importante reducción tanto en los ingresos hospitalarios como en las visitas o agencias realmente lo que es la introducción de nuevas moléculas innovadoras en oficina de farmacia se ha reducido mucho en los últimos años con lo cual eso dificulta que la oficina de farmacia entre en investigación de este nuevo tipo de fármacos y sí que creo que uno de los aspectos más importantes de un medicamento es su seguridad y creo que ahí la oficina de farmacia podría tener una importancia clave puesto que la farmacovigilancia es una labor inherente del farmacéutico que tenemos que realizar y precisamente la cercanía al paciente es lo que nos hace poder observar cualquier tipo de cambios o que el paciente se comunique con nosotros a la hora de comunicar cualquier tipo de reacción adversa o problema de seguridad y a modo de cierre Silvia hablando de la investigación que entiendo que también es otra prioridad entre la posterior de sanidad Sí como sabéis España es uno de los países que lideran la investigación y Galicia con multitud de ensayos clínicos puestos en marcha en nuestros hospitales con participación de los farmacéuticos pero yo creo que es importante que nuestros farmacéuticos lideren sus propios ensayos tengan sus propias necesidades para responder precisamente a estas necesidades existenciales que surgen en los centros es lo que habla a ancho de la investigación traslacional en llegar a la práctica de la forma más inmediata posible es el fruto de nuestra investigación pero yo lo que creo que sí es especialmente relevante es que los farmacéuticos hagamos investigación y provemos el valor de la atención farmacéutica es decir provemos que definitivamente la atención farmacéutica mejoran los resultados en salud de los pacientes y aunque sí es verdad que hay muchos estudios publicados aquí hay que dar un paso no sean solo estudios observacionales sino que sean estudios estudios pues eso más evolucionados ensayos clínicos con pacientes con un comparador es decir estudios bien diseñados que generen evidencia científica de alto nivel y para que realmente tengamos una buena evidencia de que la atención farmacéutica mejora los resultados en salud de los pacientes porque es verdad que lo hacemos directamente pero a veces hay que dar ese paso hacer ese esfuerzo para que realmente tengamos la evidencia suficiente como para demostrarlo y ya por último pues hablando de las terapias avanzadas pues destacar en Galicia tenemos un centro que está en marcha de producción investigación en terapia CAR-TI y la investigación académica va a ser algo muy importante para hacer accesible estas terapias avanzadas a la población o sea que la investigación nos va a llevar nos lleva a mejorar la salud de los pacientes pero también en Galicia estamos trabajando para que sea accesible a nuestros pacientes no olvidemos que la terapia CAR tenemos que extraer unas células al paciente enviarlas a un laboratorio en estos momentos lejano a lo mejor en Europa aún no en España porque la industria de momento no produce CAR-TI en España y esto y puede entre que las células van se modifican genéticamente y vuelven para administrar el paciente puede pasar un mes entonces la investigación académica llevada a nuestros hospitales a través de la autorización de que se llama exención hospitalaria que significa que nuestro hospital puede producir ya directamente ese medicamento y hacerlo más accesible en tiempo más corto y llegar a tiempo a determinados pacientes que a lo mejor están muy frágiles y que no pueden esperar todo este tiempo es fundamental fomentarlo y en Galicia con nuestro centro de producción de investigación CAR-TI se están haciendo avances muy importantes en este sentido Bueno y esperamos poder contarlos o hablar de ellos en una próxima tertulia ¿por qué no? Bueno muchísimas gracias por acompañarnos hoy a Ramón a Silvia a Carolina y a Anxo nos han descubierto muchas cosas muy desconocidas yo creo que para mí para la gente que estará viendo ahora mismo este vídeo esta tertulia sobre todo lo que se hace todo lo que hacen los farmacéuticos y gracias por su grandísimo compromiso con los pacientes y en general con toda la sociedad gracias a los Scott y feliz día del farmacéutico gracias y gracias a todos por acompañarnos gracias a todos y gracias a todos